Yo quería seguir molesta, pero al caballero le dio por cumplir años. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuántos años llevan preparando esto, madrecita? Yo no me había dado. Cuando usted tenía como siete añitos, me pidió una piñata. Me demoré un poquito, pero aquí le estoy cumpliendo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Voy andando mi camino. Voy sufriendo mi deseo. Yo ya no voy más. Yo ya no voy más. Yo ya no voy más. No, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Muy amables. Un placer haber estado con ustedes. Don Lucho. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muy amables. Que yo nos acompañe. Gracias por todo. Acompaño que yo les canse. No, lindo. Me gustó, esposa. Me cansé. Por mí, yo ya me puedo morir. A mí que me despache, si quiere, ya. Para el cielo. Claro. Así quería verlo, mi hijito. Bien feliz y sentirlo tranquilo conmigo. Maricita, muy tranquilo. Yo te agradezco que tenía una herida yo bastante feita, madre. Y usted sí la cogió. Le cogió su vecino de chungüento, la sopló, para que no me adhiera. El hombre allá sí le siguió echando esa vecina. Bueno, el deber del hombre. Que su papá tenga la impaciencia, mi hijito. Sí, madre. Vea, como le dije, hace sobre la mujer que su merced tiene. Porque es que de verdad que Glorita es un ángel. Es un ángel, madre. Una parte de esta casa es para ustedes. Madre, ¿sabes lo que yo quiero? El otro año que nos vayamos para Estados Unidos para conocer la casa del presidente, que es el único colombiano que ha sido presidente de los Estados Unidos el otro año. Yo tengo una contrata de recibida con la policía. Y yo ya hablé allá para que eso se lo venga a usted y a Gloria, eso es para usted. Una casa grande. Lo que yo quiero es que vivamos todos en una casa grande pegaditos. ¿Para qué nos vamos a despegar aquí? Ponemos mariachi todo el día. Tú, 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 tú. Mijito, acuérdese siempre que su mamá lo quiere mucho. Que su mamá está ahí. Su mamá está ahí siempre. No es como nadie que lo quise. Chau! ¡Ay, chau! ¡Ay! ¡Ay, chau! ¡Ahora un día, chau! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! El reloj, el reloj. El reloj, el reloj. Doña Miriam, ya se nos fue. 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 Nosotros siempre la vamos a querer. Yo le juro que siempre la vamos a tener en nuestro corazón a su merced. Se nos fue. 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 Empiece hoy a tenerle paciencia. Madre, pero quería darle en la jeta a Rubén y a Milena. No, eso no se hace. Lucho, aquí estoy con usted. Oye, no me la voy a despegar ni un segundo. Para lo que me necesite, aquí estoy. Y si quiere, me voy para la funeraria, ¿quiere? Usted me puede hacer el favor y estar conmigo siempre, madre. Nunca abandonarme y estar con nadie, madre mía. ¿Parece? Sí, sí, Lucía. Yo le veo los ojitos a ustedes como ver los ojitos de mi madrecita. Yo pienso que es mi madrecita que me está mirando. Madrecita. Te quiero, madrecita. Te quiero, madrecita. No, no. No te quiero, mamá. No te quiero, mamá. No te quiero, mamá.